Queremos Halloween, 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 queremos Halloween. ¿Qué pasó, hijos? ¿Y luego qué están haciendo ustedes? ¿Pidiendo Halloween? ¿Pidiendo Halloween ustedes? A ver, ¿saben lo que significa pedir Halloween? ¿Pedir dulces? No, 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 no es tan simple como pedir dulces, chicos El Halloween es una fiesta de origen satánico Que pretende rendirle culto al demonio Y hacer que las fuerzas del mal sean liberadas en este mundo En este día muchos profanan la Eucaristía Muchos rinden cultos satánicos Incluso hacen sacrificios humanos y cosas horribles Que nosotros como católicos ¿Ustedes son católicos? Sí Entonces son cosas que nosotros no podemos hacer A ver, ¿a qué equipo le vas? A la chivas ¿Le vas a la chivas? ¿Y por qué no te pones una playera de la América? Ah, asquito Ah, asquito, ¿verdad? Pues claro, no nos vamos a poner la playera del otro equipo Del equipo contrario Es exactamente lo que están haciendo Si decimos que adoramos a Dios Pero se visten como el diablo y sus secuaces Entonces estamos haciendo una gran incoherencia Por eso, háganme favor No se vistan de monstruos No se pongan los cuernos del diablo No se pongan estas cosas Que pueden parecer inocente, divertido Pero nosotros no es esto lo que queremos Hay que vestirnos, ¿qué les parece? Tengo una mejor idea Hay que vestirnos de superhéroes A ver, ¿qué superhéroe te gusta a ti? La mujer maravilla Mujer maravilla ¿Y tú? La... ¿Qué? La batichica La batichica ¿Y tú? Spiderman Spiderman Bueno, son superhéroes Pero les voy a mostrar héroes de la vida real ¿Qué tal si mañana, que es la fiesta de todos los santos? Por ejemplo, tú Que tú te vistieras de Santa María Goretti Una jovencita Que prefirió morir antes de fallarle a Cristo Y que tú Que tú, por ejemplo Te vistieras como San José Sánchez del Río El niño mártir Que valientemente defendió la fe Hasta la entrega de su vida Ese sí que es un héroe ¿Qué tal que tú te vistieras como la madre Teresa de Calcuta? Ella recogía a los más pobres y olvidados de la calle Para ayudarlos a vivir dignamente Sabiendo que fueron amados alguna vez O como cualquiera de los santos Que fueron verdaderos héroes Sin capa Eso sí que son nuestros modelos a seguir Eso es lo que deberíamos imitar No esto Bueno, a ver ¿Quieren dulces? Sí ¿De veras quieren? Sí Ah, pues Si quieren dulces ¿Eh? Van a tener que ganárselos Así que Voy primero A darles Esta estampita De Jesús De la Virgen De los santos Que a ellos sí Es a los que hemos de invocar No a los monstruos No a los demonios Y si quieren ganarse esos dulces En lugar de estar haciéndome travesoras De aventarme huevos Y de vestirse de monstruos Mejor vamos A unir nuestras manos Para orar Por la paz del mundo Diciendo Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu rey Hágase según tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y hay que darles un mensaje A nuestros amigos Hay que decirles No al Halloween Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Nos acompaña y proteja siempre Amén 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 Amén